El Consejo Superior de la Empresa Privada pidió la derogación de la disposición administrativa sobre la Declaración Única Centroamericana para el Régimen de Tránsito Aduanero. Señalan que a partir del 1 de enero de este año, los costos de los servicios de elaboración incrementaron de 7.5 a 25 dólares americanos, lo que representa un impacto negativo en la competitividad del comercio exterior. El COSEP se muestra preocupado por este impacto directo al sector exportador, puesto que al existir contratos en el exterior, este costo no podrá ser trasladado al comprador extranjero. Demandan al gobierno de Nicaragua derogar esta disposición. En los próximos días, indicaron que presentarán un recurso de apelación ante el Tribunal Aduanero. Marcos Medina, Noticias 12.